Hola chicos, muy buenos días. Les saluda nuevamente la miseria para hacerles llegar a clase correspondiente pues a esta semana. Al día de hoy pues martes 27 de octubre. Faltan pocos días para finalizar el mes de octubre. Y bueno, solamente recordarles a través de este video que el día de mañana 28, miércoles 28, tenemos una misa virtual en honor pues al décimo aniversario del colegio. Para lo cual vamos a estar participando tanto el nivel primaria como el nivel secundaria, chicos. Entonces vamos a contar con su participación, es de forma obligatoria, se va a transmitir por Facebook. Entonces es necesario que todos nosotros estemos presentes. En el momento del Zoom vamos a poder realizar la interacción para que ustedes puedan tener y despejar algunas dudas. Se les puede indicar también lo que se va a realizar el día de mañana. Por otro lado, también creo que ya se les ha comunicado que a partir del día 29, 30, 31, 1 y 2 de noviembre vamos a entrar en un periodo de descanso. Por lo cual pues es necesario que ustedes se tomen un receso para que puedan volver con fuerza. Entonces nosotros nos vamos a estar viendo la siguiente semana, el día martes 3. Entonces van a descansar todos estos días. Mañana no hay clases y les voy a dar más detalles pues en el momento del Zoom. Bien chicos, y vamos a empezar con la clase. El tema del día de hoy corresponde a la herencia ligada al sexo. Entonces, este tema es muy interesante. Acá al fondo le he colocado que hay por ejemplo un cromosoma X. Este es el cromosoma X y este es el cromosoma Y. Cromosoma X y Y. Nosotros sabemos pues que para determinar nuestro sexo, tanto varón como mujer, necesitamos de los cromosomas sexuales. Las mujeres tienen doble X, dos X y los varones tienen X y Y. Muy bien. Entonces vamos a comenzar. Bien chicos, acá tengo yo un material en el cual utilizo para poder realizar la clase. Bien, acá tenemos pues herencia recesiva ligada al sexo. ¿A qué se refiere con esto? Vamos a ir por partes. Dice herencia recesiva ligada al cromosoma X. Yo quiero antes de poder empezar con el tema, dice recuerda que los cromosomas X y Y se pueden aparear durante la meiosis en la profase 1 por sus fragmentos homólogos. Por lo tanto, se pueden producir entrecruzamientos en esa zona. Recordemos también que XX ya viene a ser el último par cromosómico, esto viene a ser el último par cromosómico referente a una mujer. Ya estos son los cromosomas sexuales de una mujer. Si es XX, es una mujer. Entonces vamos a dibujar el símbolo que representa pues a una mujer. Es una bolita con una crucecita abajo, eso. Y los varones son XY. Cromosomas sexuales para varones, XY. Eso es un varón. Un varón lomo plateado, pecho peludo. Muy bien. Entonces vamos a dibujar acá el símbolo del varón. Es un circulito con una flechita hacia arriba. Ya. Entonces, sabiendo eso, vamos a empezar pues con la herencia ligada al sexo. Primero vamos a hablar con la herencia recesiva ligada al cromosoma X. En las mujeres hay dos X y en los varones hay una sola X. Muy bien. Entonces empecemos. Herencia recesiva ligada al cromosoma X. A ver, vamos a empezar. Subrayando. No quiere subrayar, no importa. Ahí lo dejamos. Dice en la mujer. ¿Qué pasará en la mujer y en la dama? Para su manifestación es necesario que los alelos sean recesivos. Que dos alelos sean recesivos. Muy bien. Entonces estas X tienen que ser recesivas. En el varón. A ver, para los varones. Para los hombres fuertes. Para su manifestación es suficiente la presencia de un alelo. O sea, que una X sea pues recesiva. Nada más. Muy bien. Entonces, ¿a qué se refiere con esto? Vamos a ver lo siguiente. Dice enfermedades que se manifiestan por este mecanismo. O sea, si en las mujeres ambos genes son recesivos, se van a presentar ciertas enfermedades. Pero en el varón, si solamente el cromosoma X es recesivo, se van a producir ciertas enfermedades. No es necesario que afecte a la Y porque la Y no participa por el momento acá. Está relacionado solo a los cromosomas X. Miren, enfermedades que se manifiestan por este mecanismo. Vamos a ver. Hay el daltonismo. Ya, el daltonismo que es una enfermedad. Ahí está. Pero hay del tipo de után y del tipo protán. Hay dos tipos del daltonismo. ¿A qué se refiere con esto? Vamos a leer cuáles son las características de esta enfermedad. Los daltonicos, pues, no visibilizan muy bien las luces de color verde y roja. Va a depender del tipo, ¿no? Del tipo de után tienen insensibilidad a la luz verde. Y del tipo protán vienen a tener insensibilidad a la luz roja. Ah, entonces viene a ser ese daltonismo. Por supuesto que sí. En el momento del Zoom vamos a ver un video respecto al daltonismo. ¿A qué se refiere? Entonces, estas personas que tienen daltonismo no pueden reconocer la luz verde o roja. Ven la verde y no lo visualizan bien. Entonces, su mayor enemigo viene a ser el semáforo, ¿no? También, otra enfermedad relacionada a los cromosomas X viene a ser la hemofilia tipo A, la hemofilia tipo B, la enfermedad o enfermedad de CRISMAS. ¿A qué se refiere? La deficiencia en la coagulación por la carencia del factor de coagulación número 8. O la deficiencia en la coagulación por carencia del factor de coagulación número 9. Chicos, nosotros cuando hacemos un corte, ya por ejemplo, estamos cortando una cebolla, de repente picando papita, por casualidad te haces un corte. Entonces, ¿quién actúa ahí? Actúan tus plaquetas, sangra un momento esa zona que te has cortado y luego pues para el sangrado, se coagula. Pero los hemofílicos, por más pequeño que sea el corte, no pueden coagular la sangre porque no tienen factor 8 de coagulación o factor 9 de coagulación. Entonces, de acuerdo a eso, va a haber pues hemofilia del tipo A, hemofilia del tipo B. Vamos a ver otra enfermedad llamada la ictiosis. Esta viene a ser la deficiencia en una enzima, una proteína llamada sulfatasa, en la cual la piel se reseca y se vuelve escamosa, sobre todo en los brazos y en las piernas. Entonces, estas enfermedades están relacionadas a los cromosomas X. Vamos a ver también la distrofia muscular, ya, hemos marcado la ictiosis, así se llama, distrofia muscular o el tipo Duchenne. Cuando hablamos de distrofia muscular o tipo Duchenne, habla de la degeneración muscular y debilidad, a veces asociadas con retraso mental. Estas personas que sufren esta distrofia muscular, chicos, tienen pues los músculos muy débiles, no se están degenerando, no hay esa fuerza, esa tonicidad en los músculos. Y también se puede asociar con esta parte que dice no retraso mental. Si esto se logra captar es porque hay un gesto recesivo en la parte, pues, del cromosoma X. Hay otra enfermedad, la enfermedad de Fabry. A ver, vamos a leer en qué consiste la enfermedad de Fabry, chicos. Habla de la deficiencia de la enzima alfa-galactosidasa. Entonces, esta enzima es bastante importante, ya, y qué ocurre en esta parte, las personas, los niños que tienen, pues, esta enfermedad, mueren a temprana edad, tienen muerte temprana por defectos en el corazón y en los riñones. Ahora hay otro síndrome también, el síndrome de Hunter. Vamos a ver el síndrome de Hunter. Da, pues, una deficiencia en la hiduronatosulfatasa, ya, deterioro mental lento, produce esto, produce sordera, produce una estatura pequeña, rasgos faciales toscos y dedos como garras. Entonces, estas personas que tienen el síndrome de Hunter, tienen todo esto. Y todas estas enfermedades, chicos, que ustedes observan, solamente se da por que hay un gen recesivo en los cromosomas. En mujeres, en los dos, XX, y en el varón, en un solo cromosoma. Vamos a ver el síndrome de Leish-Nihan. Ya, no solamente, ahora que ustedes escuchan, no solamente hay el síndrome de Down, que es el más conocido. También hay el síndrome de Leish-Nihan, que viene a presentar retardo mental y muerte temprano. Hay deficiencia de la glucosa 6-fosfato-deshidrogenasa. Se le representa con G-6-PD, nada más. Porque el nombre de esta enfermedad es un poco largo. Las personas que tienen esta deficiencia a la G-6-PD, tienen una reacción anémica bastante grave. Los más comunes, acá, estas enfermedades ligadas al sexo más comunes, corresponden, pues, al daltonismo. De tipo deutamiprotam, a la hemofilia. Ahí está. Estos cuatro, generalmente. Vamos a leer lo primero que dice, al daltonismo XD. ¿Cómo se representa? A ver, ahorita voy a presentarles la representación genotípica para estas enfermedades. Dice, es la capacidad de distinguir ciertos colores, especialmente el verde y el rojo. Se transmite por un gen recesivo ligado al cromosoma X en la región diferencial del cromosoma X. A ver, entonces va a haber un gen recesivo ligado a la parte X. Aquí está género. Esto es una mujer, ¿ya? Y este es un varón. Obviamente, la mujer tiene, pues, cromosomas 2X. Ahí ustedes pueden observar. Ahí está. Hasta acá, estos tres genotipos son de mujeres y estos dos genotipos son de varones. Cuando el gen X, X, arriba es dominante para el daltonismo. Ya, ahí está. Hay un gen dominante. Ya, el D, mayúscula, se representa aquí como el primero. Miren acá. Se dice que esta es una mujer normal. ¿Qué pasa si en vez de colocar, pues, una D, ambas D mayúscula, solo hay una mayúscula y hay una D minúscula? O sea, es un híbrido. Cuando se ve que es un híbrido, ya no hay este dominante, un dominante y un recesivo hay, se dice que es una mujer portadora. O sea, que ella no lo tiene, pero sus hijos pueden tener la enfermedad del daltonismo. Y cuando hablan de un recesivo completamente, o sea, ya no hay genes mayúsculas acá arriba, sino todos son minúsculas, ya eso es recesivo, ¿no? A ver, déjenme dibujar correctamente. Ya, cuando vemos esto. Ya, estamos viendo este cromosoma. Ahí recién se expresa la enfermedad y la mujer sale, pues, daltonica. Entonces, una mujer daltonica que no distingue los colores verde y rojo, tiene este tipo de cromosomas en los pares sexuales, XX. Ahora, como los varones solamente tienen, a ver, voy a borrar. Los varones solamente tienen un cromosoma X y otro Y, entonces el daltonismo se expresa en el cromosoma X. Cuando en el cromosoma X hay un alelo dominante, se dice como acá, una D mayúscula que es dominante y de daltonismo, se dice que el varón es normal. Pero si este cromosoma, si este es una D minúscula, allí se dice que es daltónico. Muy bien, entonces, así se expresa. Miren, D significa gen normal. Ya, acá también hay un lapsus. He encontrado varios lapsus acá. Ese no es gen del daltonismo. El gen del, a ver, la D, gen normal, y la D minúscula es el gen del daltonismo. Este sería. Ya, ¿qué significa G de mayúscula gen normal y la D minúscula gen del daltonismo? Eso es respecto a los daltónicos, chicos. Pero no era la única enfermedad. También hablábamos de la hemofilia, ¿verdad? Ya hemos hablado del daltonismo, ahora hablamos de la hemofilia, chicos. Ya, dice, ¿qué es la hemofilia? Caracterizada por la falta de coagulación de la sangre debido a la mutación de factores proteicos. Ya no tienen proteínas coagulantes. Sobre todo, afecta a varones. Ya que las posibles mujeres con hemofilia no nacen debido a que la combinación homocigótica recesiva es letal en estado embrionario. Si un hombre hemofílico se casa con una mujer normal, sus hijos serán normales. Ah, entonces sale esto. Vamos a ver el genotipo para la hemofilia. Dice, gen normal, mira, la H mayúscula es gen normal y la H minúscula es el gen parte de la hemofilia. Lo mismo acá era, pero ya lo hemos corregido. De minúscula, es acá, es H minúscula. Ok, entonces, chicos, para las mujeres, ¿cómo no hay mujeres hemofílicas? ¿Por qué motivo? Porque durante la menstruación se morirían las mujeres, ¿verdad? Cuando llegarían a la etapa menstrual. Y también menciona que en el estado embrionario sería letal para las mujeres. Entonces, no hay mujeres hemofílicas. Hay portadoras, sí. Entonces, vamos a ver géneros. XX con dos mayúsculas, ¿ya? Esa es una mujer normal. Vamos a borrar esto. Esta es una mujer normal. La portadora va a tener, va a ser una híbrida. Va a ser sana, pero va a ser, pues, va a tener un gen dominante y otro recesivo. Y la que sí sería hemofílica va a tener ambas, ambos cromosomas recesivos. Una H minúscula, el gen de la hemofilia está presente. Ahora, eso es en mujeres. En varones, si el H es mayúscula, en el cromosoma X, es normal. Este es normal. Pero si el H es recesivo en el cromosoma X, este es hemofílico. Tiene hemofilia. Muy bien, ahí está. H y H. Bien, eso es relacionado primero al cromosoma X. Ya estamos relacionando el cromosoma X. Ahora vamos a hablar relacionado al cromosoma Y. Entonces, si es relacionado al cromosoma Y, no hay mujeres. Nosotras no tenemos cromosoma Y. Solo para varones. O herencia holándrica, dice. Ok, ¿a qué se refiere con esto, chicos? Se refiere a que solo se manifiesten varones. Padres a hijos, se conocen pocos casos asociados a estas enfermedades. Por ejemplo, una enfermedad es la hipertricosis auricular. O sea, abundancia de pelos en la oreja. Esto es un cromosoma ligado, pues, o perdón, una herencia ligada al cromosoma Y. Sobre todo en el óvulo y acumulación de grasa. Entonces, son, tienen mucho pelo en la oreja. Ahora vamos a ver, pues, a la herencia influida por el sexo. Esto es otro tipo. Ya, la herencia influida por el sexo. Se expresa tanto en varones como mujeres. Por ejemplo, una de esas enfermedades es la calvicie prematura. Que es notoria y frecuente en varones. Ya, si el gen para varones es dominante, entonces se expresa la calvicie. Y rara en mujeres, ¿no? En mujeres no hay mucha calvicie. Generalmente los varones expresan eso. Miren, este es un homocigote dominante. En la mujer, si salen, pues, los cromosomas dominantes en mujer sería calva. En varón también sería calvo. ¿Verdad? Si es un heterocigote, la mujer tiene pelo y el varón es calvo. Y si son recesivos, ahí ambos tienen, pues, pelo. La mayoría de nosotros, este gen, lo tenemos de forma recesiva. Es por eso que tenemos pelo. A no ser de que más adelante se esté expresando, pues, este gen, ¿no? Entonces, en mujeres no hay casi mujeres calvas, varones. Sí, hay mucha cantidad de varones que se quedan calvos. Vienen a ser, pues, por esto. No necesariamente los recesivos o los dominantes vienen a hacer cosas buenas. No, miren, si tus genes para la calvicie son dominantes, domina que te quedes calvo. ¿Ya? Si es heterocigote, en mujeres sí tiene pelo, pero en varones se quedan calvos. Y si es recesivo, allá no se expresa este gen, es recesivo, entonces ambos tienen pelo. Vamos a leer acá, dice, ¿no? El gen de la calvicie es autosómico, dominante, presenta en los cromosomas autosómicos y no en los cromosomas sexuales. La calvicie, además, está relacionada con las concentraciones de la testosterona. Muy bien. Entonces, vamos a leer un poco más acá. Dice, herencia limitada por el sexo, expresada únicamente en un sexo. Bueno, se heredan tanto en forma autosómica como ligada al sexo, como los genes que desarrollan las mamas en las mujeres y vello facial en los varones. Entonces, esta también es limitada por el sexo, ¿verdad? O sea, si eres varón, no desarrollas mamas. Y si eres mujer, si lo desarrollas, si eres varón, pues desarrollas vello facial. Y si eres mujer, no desarrollas vello facial. Muy bien. Continuemos. Bueno, chicos, acá tenemos una lectura antes de poder finalizar, pues, esta clase. Dice, trabajo en clase. Las casas reales de Europa durante siglos mantuvieron la costumbre de casar a sus miembros con los de otras casas reales. De modo que una enfermedad padecida por una persona podría extenderse a través de los genes a miembros de otras cortes de Europa. Este es el caso de la hemofilia. La hemofilia es una enfermedad, a ver, vamos a marcar acá. Que hace que quien la padece no puedan coagular su sangre tan rápidamente como una persona normal. En general, son las mujeres las que portan, portan, no tienen la enfermedad, son portadoras. Y transmiten a los hombres los que la sufren. La reina Victoria, uno de Inglaterra, fue el miembro más famoso de la realeza europea en ser portadora de la enfermedad. Ella no la sufrió, o sea, no sufrió la enfermedad, pero sí la parte de su descendencia, o sea, sus hijos. Mira, de los nueve hijos que tuvo, uno de los varones resultó hemofílico y dos de las hijas portadoras. Mire, este tuvo un hijo hemofílico, ¿no? Los príncipes de Inglaterra, Leopoldo era el que tenía hemofilia, Alicia y Beatriz eran las portadoras. Siete de los nietos de la reina heredaron este defecto genético. Los tres que eran varones murieron, o sea, tres nietos de la reina murieron. Y cuatro de las mujeres que eran portadoras de la enfermedad propagaron pues su enfermedad a sus descendientes. Dice, los príncipes de Gis Federico, Irene y Alex, la princesa Alicia de Inglaterra y los príncipes Leopoldo, Mauricio y Victoria y Victoria Eugenia de Bettenger. ¡Wow! Miren, a partir de ella, ella tenía un gen portador, nada más, ¿no? Y miren, dio hasta a sus nietos esta enfermedad. Estaba transmitiéndolo de generación en generación. La princesa Irene de Gis se casó con el príncipe Enrique de Prusia y dos de sus tres hijos varones padecieron esta enfermedad. ¡Wow! Tuvieron, miren, que tengas tres hijos varones y dos que padezcan hemofilia y esta es una enfermedad. Imagínate, ¿no? Te cortas y estás sangrando todo el tiempo y tienen que prácticamente cuidar de que no puedas lastimarte con nada. Es bastante riesgoso. La princesa Alex de Gis se casó con San Nicolás II de Rusia. Cuatro de sus hijas nacieron sanas, pero su hijo Alexei padeció la enfermedad. ¡Wow! ¡Qué pena! Sus hijas nacen sanas y el varoncito nace con la enfermedad. La princesa Alicia de Inglaterra se casó con el príncipe Alejandro de Tec y su único hijo varón, Ruperto, se llamaba Ruperto, padeció la enfermedad. Ahora, la princesa Victoria Eugenia de Battenger se casó con el rey Alfonso XIII de España. De sus cinco hijos varones y dos mujeres, dos padecieron la enfermedad. De esta manera, no solo la enfermedad afectó a la monarquía de Inglaterra, sino también a las de Rusia, Prusia y España. Entonces, chicos, imagínense, de la familia real, porque una reina, la reina Victoria, padecía, ¿no? Miren, salió hasta sus nietos, bisnietos, y esta enfermedad pasó de generación a generación. Entonces, en la genética tú no puedes escoger, pues, decir, ¿sabes qué? Yo quiero que salga San o no. Son probabilidades. Entonces, podemos leer, pues, que esto es un caso real, ya que pasó en la monarquía de España, ¿no? Entonces, justo inició con Victoria 1 de Inglaterra y, como dice acá, se propagó hasta no solamente Inglaterra, sino a España, a Rusia, a Prusia. Entonces, son casos en los cuales nosotros tenemos que ponernos a pensar cómo es la genética. Bien, chicos, esta es la clase por hoy. Nos vamos a quedar acá. Cuídense mucho y en el momento del Zoom vamos a hablar más respecto a lo que les he comentado. Vean el video, por favor, y nos vemos luego. Bye-bye.